¡Colegas! Ha pasado tiempo. Como verán, estuve pensando si es que subir este video o no. Y al final me incliné por sí, subirlo. El título es obvio, ¿no? Me acaban de eliminar de mi alianza y me quedé sin el monstruo de la carrera. Primero, decirles a todos aquellos que lo perdieron, tranquilos, no es la última manera o la única manera de conseguirlo. Va a haber más. Sé que en este momento se encuentran frustrados, enojados con el juego, con las personas que juegan. Es normal, tranquilos, va a pasar. Y verán que tendremos muchas más oportunidades para conseguir lo que sería el monstruo. Más de uno se preguntará, ¿quién es este sujeto? ¿Quién es este tipo? ¿Y por qué voy a escucharlo? Quedan los cortes de mi parte, colegas. Quedan los cortes. Mi nombre es Rubén y les doy la bienvenida al canal. Decirles que este video no se trata de criticar, no es una queja, es más una reflexión. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar y me pongo los zapatos de ambas personas, como ahora verán. Contarles qué pasó. Primero, decirles que yo tengo tres cuentas. Las tres cuentas se mantenían en la misma carrera. Y lo que pasó es que me eliminaron, ¿no? Eliminaron dos de mis cuentas. Una se quedó y ahí está, ¿no? Más de uno dirá también, ¿no? Bueno, seguro te eliminaron por inactivo, porque no participabas en guerra, porque no donabas células, o bien porque no tenías puntaje suficiente, o bien porque no pagaste nodo épico, ¿no? Entonces, mi respuesta para todo eso es que no, colegas. Yo aporté con todo eso. Pero, a final de cuentas, me pongo a pensar y también tengo culpa, bastante culpa, de lo que sería mi expulsión del equipo. Decirles que sí, pago nodos épicos. Yo generalmente los hago en la mañana, porque por las noches la mayoría se va a dormir, justamente cuando se atoran en un nodo épico, o en un nodo grupal. Entonces, cuando tengo tres cuentas, yo trato de ayudar lo más posible en eso. Decirles también que en las mañanas, cuando veo que nos atoramos en un nodo épico, yo lo pago, tranquilamente lo pago. Pero como salgo tan temprano, entonces, no veo a las personas y digo, hey, ya voy a pagar un nodo épico y quiero que me anotes, quiero que no me expulsen. No es esa la cuestión, colegas, no es esa la cuestión. De tener puntos, yo los hago tranquilamente. Yo trato de ayudar a las alianzas lo más que pueda y ahí está, ¿no? Bueno, decirles también, colegas, que mucho, mucho de esto se trata de empatía y decirles por qué. Me siento en los zapatos de ambas personas. Primero, en los líderes, en los líderes que están ahí, siempre verificando lo que sería la alianza, ¿no? Estresándose, tratando de hacerle que nuestro equipo o su equipo trate de avanzar y frustrándose al ver a personas inactivas. Da mucho coraje, yo lo sé, yo lo he vivido, porque también fui líder en una temporada pasada. Entonces, es comprensible para esas personas, es muy, muy comprensible. Pero también me pongo a pensar en las personas, ¿no? En las nuevas que van a perder este monstruo. Personas de nivel 50, 40, que tal vez les iba a ser útil para rellenar algún libro. No lo van a poder, no lo van a poder hacer. Ahora, ¿por qué? Porque tal vez tenían una cosa que hacer, tal vez asuntos que ver, tal vez también eran inactivos porque el juego les importaba poco o nada. Y esto tiene mucho que ver, colegas. Que es que si te vas a ingresar en una alianza, te vas a unirte a una alianza que sea al 100%, que sea al máximo. Como nada de medias tintas, tú tienes que darlo absolutamente todo. Y con todo me refiero a la actividad, a conversar por el chat, todos esos pequeños detalles cuentan, ¿no? Y al final de cuentas también, si eres un líder, no puedes exigir también a los que están ingresando decir, paga nodo. Porque no lo van a hacer. Porque imagínate, tú ponte en el zapato de la persona nueva. Va a ser muy difícil de que tú vayas dejando tus gemas a un clan nuevo que no conoces y que tal vez lo más probable es que te echen. O sea, usar un poco de criterio en eso, ¿no? Y es muy difícil balancear todo esto, toda esta situación. Aún así, compañeros, yo les digo, ninguno es bueno, ninguno es malo. Todos tenemos nuestros defectos y todos debemos aprender a lo que sería jugar juntos en comunidad. Así todos nos llevamos el premio, ¿no? Ahora, también hay líderes que dirán, ¿no? Este sujeto no ha trabajado por el monstruo, no está trabajando, no se está esforzando, no está siendo activo, entonces no se lo merece. Te estás poniendo a pensar que si lo eliminas hasta este punto de la partida, es que en realidad, en lugar de hacerle reflexionar acerca de que tiene que ser más activo y eso, en realidad le estás generando más odio por el juego. A tal vez hacer lo mismo en el futuro, a cagarle la vida a los demás. Entonces, ponte a pensar, ¿no? Entonces, no ganas nada echándolas a tus compañeros, ¿no? Si hacen esta clase de actitudes. Y decirles también a esas personas que van con esa típica excusa de, hey, me echaron de mi otro equipo porque pagué todas mis gemas. No seas tan ingenuo de pagar tus gemas. Haz puntos, conversa con las personas, congenia con tu equipo. Esa es la forma más segura de mantenerte en el equipo, de que no te echen. Cosa en la cual yo fallé y ese es mi error por el cual me echaron del equipo. Yo casi no conversaba. Entonces, no puedo culpar a mi líder, no puedo culpar a nadie. En realidad, yo no soy el culpable. Mis compañeros son los culpables. Aquí solo fue un malentendido. Y aquí está, ¿no? Muchos también de esa forma fallan con malentendidos. ¿Por qué? Porque tienes a tus miembros con puntos de 30 mil, 40 mil, que no dejan oportunidad de sumar puntos a los que están ingresando recién, ¿no? Y tú ves y dices, no, tú no estás aportando. Y lo echas. Entonces, un poquito de empatía, ¿no? También para esas personas. Yo sé que uno necesita ayudar, necesita avanzar en el juego, porque ese es su deseo, ganar. Pero también ponte a pensar que otros necesitan hacer puntos. Ponte en los zapatos de esas personas de cuando eras una cuenta pequeña, cuando tenías prácticamente nada. Entonces, de esa forma podemos hacer que esta comunidad sea un poquito más cómoda, ¿no? Porque en realidad es una comunidad increíblemente hermosa. Yo recuerdo cuando inicié, como les digo, en Monster Legend. A mí me echaron de mi cuenta, perdón, de esa alianza. Afortunadamente me pude llevar al monstruo, inclusive al blanqueado. Yo tuve la suerte de conocer a personas que eran bastante, bastante buenas. La mayoría no hablaban, bueno, sí, casi la mitad hablaba español, la otra mitad en inglés. Entonces, me ayudaron. Me pude llevar así al monstruo. Y era un monstruo muy, muy caro, que era Sharemunda en ese entonces. Entonces, yo agradezco eso y me pongo a pensar de la misma manera. Yo formé mi equipo y para que vean lo agradecido que estaba, que a ese equipo le puse en parte de su nombre la palabra ayuda o ayudar. Entonces, ahí está, ¿no? Tampoco puedo ser un desgraciado venir aquí y ponerlo en una imagen. Este es el equipo del cual me echaron. Vayan a reportarlo, por favor. Este equipo no se unan. Y no, compañeros, no. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. La cosa es que ninguno es bueno, ninguno es malo en este juego. Todos debemos aprender a sobrellevar con esto, ¿no? Decirles que eso pasa. Suele pasar. Por una o por otra persona. Tal o cual situación. Y está ahí, colegas. Está ahí. Y decirles que esta parte, ¿no? Pocos se animan a subirlo. Es algo más humano. Algo más cercano de lo que está el día a día de las personas. Porque muchos los echan. Muchos se sienten frustrados por no conseguir al monstruo. Muchos se sienten estafados porque pagan increíbles cantidades de gemas. Y ven a los otros que ni siquiera son activos. Yo quiero mostrar eso. Y por eso decidí lo que sería comenzar con una mini serie de Monster Legend desde cero. Mostrando no eso de las granjas de Pandake. No mostrando cómo se hace esto. Cómo los mejores consejos, los mejores cruces. Eso viene después, colegas. Eso viene después. Lo que yo quiero mostrar es esta parte. Lo real. Cuando te echan de una alianza. Cuando la cagas comprando un monstruo que no debías comprarlo. Todas esas cositas, ¿no? Cuando ves tu primer monstruo legendario. Pero cosas sencillas que realmente las personas recuerdan, ¿no? Tienen en su memoria y dicen. Yo era así, ¿no? Yo era así. Ahora veo mi cuenta súper grande. Ahora me siento orgulloso, ¿no? Eso pocas personas lo muestran. Y yo quiero mostrarlo. Y deseo hacer esa clase de contenido. Decirles también que generalmente yo no lo hago. Yo no pido lo que sería. Suscríbete a mi canal. Pero en esta ocasión sí voy a hacerlo. Por favor, si es que te gusta esta clase de videos. Esta clase de contenidos. Suscríbete. Porque al final de cuentas vamos a mostrar lo que sería una clase de faceta diferente de lo que sería el juego. Y generalmente a mí, lo que yo pienso, ¿no? Es que cuando eres nuevo en YouTube, a ti te hace ilusión que otros vean tus videítos. Y decirles que con la cantidad de suscriptores que tenemos, triplicamos la media de visitas. Entonces, ahí está, colegas. Me gusta que a ustedes les interesan los videítos. Que le den clic. Voy a tratar en lo posible de subir videítos lo más frecuentemente posible. Hacerlo lo más agradable. Lo mejor editado posible. Como les comento. Y ahí estamos, ¿no? Las últimas palabras que puedo decir es que gracias por quedarse a este punto del video. Si es que les gustó el videíto, presionen el botoncito de like. Que me van a hacer muy feliz. Y al final de cuentas, si es que se suscriben al canal, podrían ser uno de los primeros suscriptores. Y en el futuro, quién sabe, ¿no? Este canal crezca que bastante, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Viendo lo que serían las personas, ¿no? Bueno, muchas gracias, colegas. Una vez más, para quedarse a este punto del videíto. Gracias y hasta la próxima.